muy buenas youtubers a otro tutorial más conmigo soy Carlos Álvarez Velázquez y el tutorial de hoy trata sobre iluminación exterior diurnas y por fin ya os he hecho un tutorial, sé que me han estudiado muchísimas personas así que os dejo por aquí unos cuantos comentarios de los que me han pedido y perdón por retraso porque tengo muchas cosas que hacer antes y ahora estoy de examen así que puede ser que me retrasen en algún vídeo que otro pero espero que no así que nada my youtuber simplemente quiero que sepáis que es algo muy sencillito pero voy a quitar los comentarios y os pongo un resultado mejor bien colocado y como estáis viendo aquí en la imagen es un resultado muy sencillito pero que da mucha realidad o sea es la base de una buena iluminación hiper realista para un exterior de las materiales texturas y tal y cual que como podéis ver he puesto indicadores de cómo puede quedar como por ejemplo sería el logotipo de maya tubers que se ve doradito vale y ahí se ve que queda bastante bien bastante real así que nada my tuve vamos a conseguir esto mismo en el tutorial de hoy vale así que nada my tuve vamos a darle mucha caña vamos directamente al maya para que veáis la escena que he preparado para vuestro pedazo de tutorial que me lo habéis pedido muchísima gente de verdad y os aseguro que hay tanta información que es que llegaste a pensar de no hacerlo y bueno pues lo voy a hacer y algo súper sencillo realmente tutorial no tiene mucha chicha es simplemente que tengáis los conocimientos previos de uber hay no más y que lo que veáis muchas veces hay gente estudio lo podéis extrapolar a maya porque básicamente es casi lo mismo y respecto a los a losteriores con uber hay no son difíciles son muy sencillos realmente bueno lo voy a comprobar hoy si he preparado por ejemplo aquí tres indicadores de realismo vale porque realmente la escena completa es una textura eso es un realmente es un color que se ve en la línea y punto un color grisáceo no tiene mucha historia vale así que nada y entonces esos tres indicadores son estos este uno que es una textura un material dorado que si quería aprender cómo se hace material dorado lo enseñé en el tutorial sobre las reflexiones glossiness y fresnel de vray vale así que os dejo las pestañitas por ahí luego tenemos el cromado que exactamente casi igual que a el oro pero que no le damos el color de reflexión dentro de lo que si es el dorado y un vidrio y la silla que es como una especie de como de cuero liso brillante son indicadores para saber que voy por buen camino realmente no hace falta vale porque se ve aquí se perfectamente en el material neutro no pero bueno vamos a enseñarlo poquito a poco primero vamos a lanzar un render para que veáis que estamos en crudo lanzamos un render estamos con maya software no le no interpreta bien va a ser el vector en vez del software pinchamos aquí vamos a lanzar un render con vray y lo paramos porque está ahora mismo en modo progresivo vale que no sé cuánto tiempo tiene y nada ahora sí lee bien vale y entonces aquí iluminación cero patatero no tenemos nada vale entonces lo primero que vamos a hacer muy importante es configurar un poquito el vray simplemente un poquito lo volveremos y ya haremos retoque perfecto la cámara que vamos a renderizar siempre va a ser por la nuestra casa maya tube render cam por ejemplo vale que está muy guay el tamaño el tamaño es muy importante yo le voy a poner en full hd porque me encanta y porque tengo que hacerlo para el vídeo así que ya de aquí saco la miniatura vale así vamos casi todos mis vídeos tutoriales y nada lo dejamos ahí en full hd y nos vamos a ver ahí que vamos a activar la moja en progressive ahora mismo porque hasta que no esté el de caché o sea es como parecido al de caché pero no lo es vale en el filtro para vamos a pinchar hoy en el card room vale que no hay que configurar nada y da un resultado bastante bueno y es más rápido en dcm sampler lo que vamos a utilizar es muy importante es usar las subdivisiones locales de cada cosa sea del material de las luces yo quiero indicar cuánto subdivisiones va a tener cada cosa vale en dcm sampler lo dejamos tal y como está y el color mapping lo dejamos un rayjar o el line en el multiply el que más guste son exactamente iguales no cambia nada y en eso por ejemplo activado y en color mapping en gama vale quiero que el resultado final de mis líneas workflow salga directamente no quiero que salga de una manera y que luego tenga aquello que retocarlo vale y activamos el flujo de el flujo lineal de trabajo hasta ahí bien no nos toca nada más vamos a lanzar un render para que está bien configurado perfecto no ha habido ninguna mejora vale no asustéis no tiene que haber mejora y entonces ahora lo que realmente necesitamos es que haya un tipo de iluminación para eso vamos a crear un sol y vamos a conectar el sol con un cielo vale más que está aquí geo son conectado con el cielo perfecto entonces algo muy sencillito ahora si nos vamos por aquí para atrás pinchar aquí yo tengo el sol no se ve el sol no pinchamos el sol y lo desplazo para arriba aquí tengo el sol perfecto yo genero aquí unas pequeñas que se llama locator no unas pequeñas puntos unos vértices para ahorrarme ya el tiempo de colocación y buscar oye pues cómo quedaría mejor el sol no parece siempre igual no vamos a quitar lo que sería quitarnos visualizar los polígonos y esto me voy a traer a este locator de aquí que sería el final y el inicio me voy a traer a este locator de aquí con imán al punto así que eso es si vosotros prepara una escena dejarlo por si luego se ha pasado algo y tenéis que volver lo tenéis ahí siempre vale lo que la posición y nada dicho eso volvemos a activar lo que sería la visualización de los polígonos y me voy a mi cámara de casa mayotubers aquí y nos la llevamos que tengo por aquí preparada el bulmak aquí al 3 perfecto y nada ahora vamos a lanzar un render a ver cómo se ve vale lo dejan en el caché no voy a ahí está perfecto fijaros que ya tenemos luz solar pero es como pasaba en el tutorial de la iluminación interior que si queréis lo dejo por aquí también vale con el tema de luz diurna y pasaba este problema pues nada vamos a solucionarlo porque lo que aquí falta es una buena cámara y la cámara que indica que sea de vray pues simplemente cerramos esto pinchamos en la cámara que estamos visualizando ahora mismo que dándole aquí un clic nos vamos a atributos vray y activamos physical camera trabajamos para abajo y aquí lo activamos y lanzamos un render a ver cómo se ve fijaros que ya la cosa ha cambiado ya empieza a parecer más realista y fíjate o sea fijaros que no estamos haciendo nada del otro mundo es algo muy habitual ya en si os fijáis mis tutoriales de vray no no algo que digamos esto es nuevo no para nada es importante que tengáis en cuenta el f number el f number si lo dejamos en 7 que la instancia focal vale veremos todo perfectamente sin ningún problema pero podremos enfocar sí que es o sea según ya quisieramos enfocar aquí o enfocar aquí con 7 funciona muy bien si lo ponemos en 32 ya no vale la contribución y pérdida es que entra poca luz lo dejamos en 7 vale y aquí lo ponemos en 150 que es la velocidad de disparo vaya un pelín más lenta una chispita vale aquí entra un pelín más de luz el iso lo dejamos tal cual por defecto y el bien tiramos hoy una chispita porque me gusta que tenga esto un poco más oscurito apenas apenas se va a notar vale o sea si lo dejáis en uno no pasa nada o si quería hasta lo apagáis vale o sea realmente lo que vamos a tener va a ser una imagen raw en crudo no vamos a tener o sea no va a tener nada o sea si fijáis no tengo aquí ni activar los niveles nada nada lo veis no tengo nada activado y simplemente eso entonces pues lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a lanzar un render con nuestra cámara al que ocurre vale no habrá mucha diferencia pero la sombra oscura ya son menos oscuras ya son menos duras 20 eran mucho más negras y ahora son menos pues vamos por ejemplo al sistema solar vale le vamos a decir que por favor aquí también que la intensidad sea de 0 75 no sea tan dura o sea lo que es la intensidad del sol vale volvemos a lanzar un render y apenas anotado pero sí sin una pequeña mejora importante de que como yo voy a comprimir el vídeo yo se los tuvieron vosotros no lo vais a poder ver vale esa pequeña diferencia porque a comprimirlo en xd y luego subir a youtube pues siempre hay la calidad no pero bueno que sepáis que vamos por buen camino y nada simplemente ahora que falta sería activar lo que sería el gi no la iluminación global no cuando vamos aquí a nuestro uber ride y la activamos por defecto pues yo le he dado aquí 64 a 128 y aquí 256 mil 256 vale si se me va la voz porque estoy girando mi cabeza y se va al teclado vale y el micro está en otra posición pero bueno ya sabéis que tengo mi bluetooth de nuevo que mola mogollón pero bueno no estoy acostumbrado vale y poquito más lo que vamos a utilizar también es el ambiente occlusión vale que el ambiente occlusión por defecto nos falta mucho esto es la intensidad si queremos que la línea sea mucho mucho más dura bajaremos el radio a 1 y si queremos que sea más difusa pues más lo subiríamos a 20 por ejemplo y las subdivisiones pues como siempre más con 8 vamos a ponerle 32 vale para este más suavizado vale el radio atrás no es nada tampoco y puesto aquí tampoco esto si queréis pues lo bajamos al 10 no es necesario pero bueno yo siempre lo hago y poco más poco más sinceramente ya hemos terminado de configurarlo yo creo que en principio si yo lanzase un render creo que ya estaría casi casi perfecto vamos a probarlo pues yo creo que si no fijaros que cambia o sea ha sido absurdo el cambio ahora que tenemos aquí tenemos aquí un problemilla y es que como yo no tengo un vidrio antes tengo vidrio aquí y aquí no tengo un vidrio pues se ve todo lo que está abierto como muy negro vale entonces si habéis visto el tutorial de el que opuesto antes de sobre la iluminación interior hay que hacer una contribución yo he puesto aquí si apagamos todo esto los polígonos es que tengo aquí una luz de uberray y que tengo otra luz de uberray vale que están conectadas con el sol si no por las con esto y ahora lo que vamos a hacer es activarlas activamos una y la otra esto es muy cómodo la verdad y vamos a seleccionar por ejemplo una y vamos a ver si está conectada o no con el sistema skyportal vale skyportal simple skyportal esto por lo que hace es que va a ayudar al sol como es como si estuviese entrando el sol dentro de la habitación por lo tanto no podemos tocar ni multiplicador ni nada ni temperatura ni color vale es como que el sol va a hacer que llegue dentro y aquí igual vale aunque no debería llegar pero sí pero se va a llegar por lo tanto si cogemos activamos los polígonos y volvemos a lanzar un render en la caché solo no vamos a quedar ya la cosa cambia ya se está entrando aquí para un poquito más de luz y aquí igual no se ve tan oscuro de acuerdo entonces para terminar lo que vamos a hacer es ponerlo en buckets tenemos progresivo en buckets vamos a cambiar esto yo nunca lo explica vale aquí podéis definir lo que es el buque lo que es el cuadrito que aparece cuando está renderizando si yo tengo cuatro núcleos más otros cuatro subnúcleos pues son ocho cuadraditos no pues puedo decir que cada cuadrito tenga 32 puntos por ejemplo vale y en principio he puesto bucket si no pues yo creo que no me queda nada más o sea fijaros que es sencillo así o sea yo voy a lanzar un render voy a dejar que termine luego acelerar el vídeo un poquito para que no dure mucho y pondré una musiquilla de fondo para que no os quedéis dormidos y luego vemos el render final vale y ya entonces ya lo comentamos pero fijaros que ha sido muy sencillo apenas he tocado un carajo importante que contra mejores de hecho este objeto y más detalle más realismo va a tener ahí la imagen sí o sí vale así que vamos a lanzar aquí un pequeño render en lo pequeño realmente grande no y ahora vuelo vale y 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 ¡Suscríbete al canal! Seguro, vamos. Lo tengo ya más claro que el agua. No sé dónde, pero lo será. Y fijaros que los indicadores funcionan muy bien, ¿vale? El dorado está muy bien integrado, ¿vale? No sobresale. El vidrio igual está perfectamente integrado también. El blanco cuero también. El cromado en el sol también. En el cromado sin sol, en sombra también. Por lo tanto, todo indica que vamos por un muy buen camino. Fijaros como ya la iluminación dentro es correcta. Entra sol, aquí entra un poquito menos, ¿vale? Y está todo muy chulo. Aquí hay un césped que si queréis aprender a hacer césped, os lo digo ya, tengo otro tutorial. Sí, tengo muchos ya, ¿vale? Sí. Y os dejaré por aquí el tutorial del césped, ¿vale? He hecho en Maya y Vray, que queda muy guay, ¿vale? Y es muy fácil también. Entonces, simplemente el ruido que estamos viendo aquí se puede eliminar bien con el de Noiser, que bueno, también os dejaré otra por aquí, o si no la dejo ya, ¿vale? Sobre ese tutorial. O si tenéis versiones inferiores de Vray de 3.4 hacia atrás, creo que era, pues sencillo. Vray aquí, a propiedad de las luces, y en sus divisiones, pues le metemos un puñito más, ¿vale? Todo esto ralentiza, lógicamente, el tiempo de renderizado, ¿vale? O sea, que si es para animación, no compensa, ¿vale? Ya sería alguna cosilla con el de Noiser, o bien con el After Effects, o con cualquier otro programa, ¿vale? Y lo que es la configuración del render, pondríamos aquí en BruteForce, pondríamos... ¿Qué digo yo? No sé, se lo excluye, sin perdonar. En BruteForce, 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 aquí. Pondríamos 256, que es muy recomendable, y esto tampoco hace falta mucho, con eso está bastante bien. Así que lo dejaríamos así, tiraremos el render, sí, va a incrementar mucho el tiempo de render, pero tendremos un resultado bastante potente. Eso sí, por lo tanto, hacer, pues, lo que hacemos siempre, ¿no? Cuando hacemos un render, pues lo dejamos ahí renderizando, y nos damos una vuelta, y hacemos un poquito de vida social, que siempre viene bien, a tomar sol, ¿no? Y tomarse una cervecita, un refresco. Así que, os voy a dejar con el render final, para que podáis comentarlo y ponerlo un poquito mejor, ¿vale? Y nada, ¿qué os pareció el tutorial? ¿Fácil? ¿Difícil? Vamos, está tirado, ¿no? Muy fácil. Mucha gente, pues, me ha preguntado, no sé por qué, a lo mejor falla en parámetros, o son, recién, recién están con Vray Maya, así que estoy aquí para ayudarlos, desde el nivel más bajo al más alto, ¿vale? Así que nada, Mayatubers, espero que os haya gustado, si ha sido así, suscribiros y darle un like al vídeo, y si conocéis a alguien que le puede interesar este material, pues, compártelo con él. Y nada, un fuerte abrazo, Mayatubers, y hasta el próximo videotutorial. ¡Chao!